Un nuevo suceso en la capital. Esta vez se trata de un robo en el bar situado en la carretera de la Punta del Sebo. Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a dos individuos, ambos sin antecedentes policiales, como los presuntos autores del robo. Tras forzar la cadena de seguridad del local, los ladrones se apoderaron de gran cantidad de efectos del bar, como un frigorífico, una panificadora, lavavajillas, un televisor, dos ventiladores, efectos por valor de más de 6.000 euros. Un testigo de los hechos dio aviso al 091 sobre dos individuos que se encontraban en el interior del bar, robando objetos que introducían en un vehículo con el que abandonaron el lugar. Tras establecer el dispositivo policial de búsqueda, localizaron el vehículo en la barriada de la Navidad, donde se encontraban los dos individuos sospechosos, así como una cantidad de efectos del bar, por lo que procedieron a la detención de los presuntos ladrones. Los detenidos, junto con el atestado instruido, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.